97 días de resistencia, seguimos Venezuela con ánimo, con fuerza, con fe. A pesar de todo, seguimos. Nada nos detiene. Hoy, el alcalde de El Atillo, David Molanski, con nosotros. Hermano de Leopoldo López, hermano de esta casa y hermano de Venezuela, porque es un luchador, es un libertador. Buenas noches a toda Venezuela. Muchísimas gracias a Lilian por invitarme y como hermana por otra vez estar acá en esta transmisión que hace casi todas las noches a la semana. Como ella dijo, hoy se cumplen 97 días de resistencia. Se cumplen 97 días de manifestaciones pacíficas, de manifestaciones no violentas. 97 días de expresiones nobles, valientes y de gallardía del pueblo venezolano. Y acá seguimos, de pie hasta que haya un cambio en Venezuela. Y ese cambio viene, ese cambio se siente, ese cambio lo tenemos que ver. Pero ustedes siempre lo dicen, hay que verlo, hay que imaginarlo, hay que creerlo, porque ese es el secreto de que lo vamos a lograr, ¿no? Trabajar con convicción, con esperanza, con fuerza. Hoy, se cumplen tres meses el primer caído de nuestra lucha. Esta es una lucha, como dijo David, ha sido pacífica, constante, de resistencia. Recordamos hace tres meses que murió Jairo. Jairo Ortiz, de 19 años. Este patrón, además, se repite, porque los demás asesinados también tienen 17, 18, 19 años. No nos podemos olvidar de ninguno de ellos. Su muerte no es en paz. Jairo Ortiz era estudiante de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de Caracas. Murió el 6 de abril de un disparo de arma de fuego en los altos mirandinos. A los altos mirandinos, a Zona, a David, toda la fuerza, toda nuestra solidaridad, a la familia Ortiz. Estamos con ustedes y hoy recordamos, con honores a Jairo. Sí, yo me acuerdo perfectamente cuando sucedió eso. Un día jueves, a altas horas de la noche, ese día estuvo tanto Los Teques, el municipio Huaycapulco, Carrizal, el municipio Los Alias, protestando por muchas horas. Y en las noches nos enteramos que la guardia arremetió contra quienes estaban manifestando pacíficamente y Jairo Ortiz perdió la vida. Fue un joven de 19 años, como muchos otros, que salieron de sus casas a conquistar una mejor Venezuela y que lamentablemente o una bala, o un perdigón, o una metra les quita la vida. Como siempre he dicho, todos los jóvenes que han caído, todos los venezolanos que han sido asesinados por la dictadura en estos 97 días, nunca los podemos olvidar. Hay que rendirles honor eternamente. Hay que homenajearlos siempre. Porque los países que son grandes, los países que son democráticos, los países que son libres, que han pasado crisis como la que nosotros tenemos, o que han pasado guerras, por ejemplo, hacen monumentos al soldado caído para reconocer a aquellos que dieron su vida por la libertad. Y en Venezuela vamos a tener que hacer muchos monumentos del joven, del estudiante y del civil caído que derramaron su sangre por rescatar su libertad. Así que a toda la familia de Jairo y todas las familias de los caídos, Juan Pablo Pernalete, Armando Canizales, César Pereira, Fabián Urbina, Yomar Landero, Miguel Castillo, David Vallenilla, Paola Ramírez y muchos otros, estamos con ustedes y la lucha no quedará en vano. Es así. Hoy fue un día más de lucha, de resistencia. No solamente de cada uno que salieron a marchar, a trancar el día de hoy, día 97 de protesta, sino de cada periodista, de cada reportero gráfico, de cada comunicador que está trabajando día a día en la calle y hoy otra vez fueron brutalmente reprimidos. A pesar del ataque, el asalto a la Asamblea Nacional el día de ayer, a pesar de que toda la comunidad internacional tiene los ojos hoy en Venezuela, informamos a la comunidad internacional y a todos los venezolanos que hubo represión de nuevo hoy en diferentes puntos de Venezuela y de forma brutal. Están tratando y siguen intentando hacer terrorismo de Estado para aterrorizar a la gente, para que la gente deje de protestar. Y eso es imposible. Cuéntanos, ¿qué viviste hoy en la calle? Bueno, hoy fue un día muy importante porque ayer asaltaron a la Asamblea Nacional. Cuando vimos ayer a estos paramilitares, a estos colectivos armados que son protegidos por Maduro, por el Estado Cabello, por el Tribunal Supremo de Justicia, no solamente se estaba atacando o asaltando al Parlamento o a los diputados, se estaba asaltando y se estaba atacando a los millones de venezolanos que elegimos a nuestros diputados en diciembre de 2015. Por eso la manifestación de hoy era importante, porque quería ir al Tribunal Supremo de Justicia para decirle en la cara al presidente del TSJ y a todos los magistrados de las distintas salas que en primer lugar nos desconocemos, que en segundo lugar estamos organizando un plebiscito donde millones de venezolanos saldrán en un acto de desobediencia el 16 de julio y en tercer lugar que nosotros vamos a frenar a ese constituyente porque es arbitrario, porque es ilegal, porque es inconstitucional. En el caso particular salí de Santa Fe, se estaba llevando la manifestación sin ningún tipo de novedad y cuando estábamos entrando en la autopista, que nos conseguimos con quienes venían de Altamira, ni siquiera habíamos caminado 100 metros de la autopista Francisco Fajardo cuando cobardemente salió la orden a la Guardia Nacional de dispararnos con unas motos desde el Distrito de los pies, desde arriba, ahogando a mucha gente, hiriendo a otras. Entonces, luego cuando nos estábamos regrupando, nos emboscaron en la avenida Galarraga, barrieron en la avenida Galarraga, el municipio Chacao, ahí aprovecharon para detener a varios y luego hicimos el llamado de tranca. Recordemos que si había represión había que trancar y todas las microprotestas, porque más que tranca yo las llamo las microprotestas en distintos puntos, como la última vez que hubo 129 puntos, la Policía Nacional Bolivariana fue reprimiendo cada una de ellas hasta llegar incluso al Centro Comercial de San Miguel donde hubo personas seriamente ahogadas, heridas, lesionadas. Aquí tenemos unas imágenes del día de hoy en el Centro Comercial San Miguel. No les basta con atacar directamente a los diputados, a los dirigentes políticos, a la gente que está protestando porque tienen hambre, porque no hay medicinas, porque no hay justicia en Venezuela y porque quieren un mejor país, sino que van hacia adentro de centros comerciales, lugares absolutamente donde la gente está tranquila, caminando en paz. Las mujeres entran, atacan, lanzan bombas. Estuvo una muchacha que sale auxiliada, gracias a Dios, por los cascos verdes y azules. Aquí vemos cómo estaban sacando de emergencia a un bebé, a un bebé que estaba dentro del zambino. Esto es inaceptable. Este bebé puede ser el bebé de cualquier venezolano. No importa de qué partido político seas, de qué ideología seas, de qué zona seas, no importa. Todos somos hermanos y todos tenemos familia. Y la lucha la estamos dando por nuestra familia, por el futuro, por nuestros hijos. Estas imágenes no se pueden repetir más en Venezuela. Responsabilizamos directamente a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional, que siguen reprimiendo crímenes de lesa humanidad. Inaceptable. Esto es inaceptable. Sí, entraron al centro comercial Zambil, entraron a otros locales ubicados en la avenida Libertador, ubicados en la avenida Francisco de Miranda. Eso con respecto al municipio de Chacao. En el municipio de Baruta, por ejemplo, entraron al centro comercial Paseo Las Mercedes, entraron a otros locales, inclusive atacando a la gente que trabaja allí, atacando a la gente que se resguardaba allí. Y yo no tengo la menor duda, Lilian, y esto lo quiero decir responsablemente, que ha habido una orden de Nicolás Maduro desde hace más de dos semanas de intensificar la represión. Ahí vimos cuando mataron a Fabián Urbina con un arma de fuego. Ahí vimos cuando mataron a David Vallenilla, un policía que custodia la Carlota, una policía aérea que forma parte de la aviación. Ahí vimos cuando se llevaron presos a más de 40 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, en un camión cabana, se robó la PNB, le tiraron gas lacrimógeno adentro y los encerraron con candado. Ahí vimos, vuelvo a decir, el asalto al Parlamento el día de ayer con colectivos, bajo la mirada cómplice del coronel Lugo, y ahora lo que sucede el día de hoy. Incluso los colectivos narrando que ellos se hacen responsables. Así es. Incluso, yo me pregunto si ya hoy está abierta la investigación o ya hoy les llegó la justicia. Porque no puede ser que aquí se llevan detenida a la gente, no detenida, arrestada a la gente, secuestran a la gente, 80, 100 personas, 150 personas, 120. El registro lo vamos a leer ahorita. Es impresionante cómo utilizan la cárcel y la fuerza del Estado para atacar y reprimir y a los delincuentes no se los llevan. Es así. Y por eso yo quiero hacer muy claro que si piensan que con las metras, con los perdigones, con las balas, con los gases lacrimógenos, con los colectivos armados, con sus tanquetas, con sus piquetes y hollenas, nosotros vamos a retroceder, vamos a abandonar la calle, o vamos a tirar la toalla, que están completamente equivocados. Mientras más nos reprimen, más gente sale a la calle. Mientras más nos reprimen, es más gente la que deserta el Chavito. Mientras más nos reprimen, son más las instituciones que están cerca de quebrarse. Y mientras más nos reprimen, más aumenta la probabilidad no solamente de frenar el fraude constituyente Nicolás Maduro, sino de sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, que como siempre hemos dicho, lo vamos a sacar por las vías pacíficas, por las vías democráticas, pero con firmeza, con la yardilla, con valentía, como lo que nosotros hemos mostrado estos 97 días. Las protestas ayer duraron hasta la madrugada. Tenemos que nombrar y felicitar a la gente de San Martín, de Guarataro, Quinta Crespo, La Vega, San Agustín, Parque Central, Avenida Lecuna. Ojalá nosotros tuviéramos los medios como están aquí hoy, compartiendo con nosotros esta transmisión, que se multiplicaran los medios de Venezuela para que nos enteráramos de todas las protestas que hay a nivel nacional. porque hay puntos de protesta todo el tiempo en todas partes, que es algo que ellos no pueden hacer. Ellos no pueden reprimir ni disparar todo el tiempo en todas partes. Es así. Lo dijo Leopoldo en el último video que vimos de él. Es imposible que nos lleguen, que esta dictadura pueda con la voluntad de un pueblo que es el 90% de los venezolanos que quiere cambio ya. Así que a todas estas personas que están de forma pacífica protestando porque tienen necesidad de cambio, los respaldamos. Don Lilia, y eso que tocaba decir ahorita es muy importante y te agrego que todos esos puntos que tú dijiste ahorita son del municipio Libertador. Y el municipio Libertador, y lo puedo decir como alcalde, es el municipio más violento del mundo. Es donde más personas matan por cada 100.000 habitantes y es donde se alojan los colectivos armados. Y esos mismos colectivos armados fueron los que asaltaron a ir al parlamento. Así que qué valiente es toda esa gente que tú has mencionado en esos distintos puntos que a pesar de lo que hicieron los colectivos el día de ayer, que a pesar de haber generado pánico y terror por muchas calles del municipio Libertador, estuvieron protestando hasta altas horas de la noche porque quieren ser libres. Porque quieren que llegue comida al hogar, porque quieren que llegue medicamentos a su casa, porque quieren que cuando vayan, después de trabajar, puedan llegar a su casa y tener agua y tener luz y pudieran superar la pobreza. Héroes, valientes, así es el venezolano y ese es el venezolano que se está formando y ese es el venezolano que sigue en las calles y ese es el venezolano que el 16 va a lograr democracia y que vamos a ser testigos todos los venezolanos de esa manifestación masiva que va a pasar el próximo domingo, ya nos quedan días. Vamos con el balance David, 97 días de resistencia, 3.616 personas arrestadas, que para mí no son arrestadas, son secuestradas. 1.141 permanecen en este momento detenidos en Venezuela, 452 presentados en tribunales militares, algo absolutamente irregular y la cifra de presos políticos aumenta todos los días y es inaceptable y lo decimos todos los días, no nos podemos acostumbrar, en Venezuela hoy hay 438 presos políticos. Uno de ellos, Leopoldo López, mi esposo, tiene 3 años y 5 meses preso y tengo en este momento un mes sin verlo y sin saber nada de él, sin hablar por teléfono con él, sin comunicarme con él, los abogados tienen 3 meses sin verlo David y nosotros, su mamá, sus hermanas y yo, un mes sin ver a Leopoldo. Mañana vamos a Ramo Verde a volver a intentar a seguir exigiendo nuestro derecho de verlo. Yo estoy completamente convencido que si hay alguien que Nicolás Maduro no puede ver ni en pintura por el temor que le genera, porque le sobra liderazgo a nivel nacional e internacional, es a nuestro hermano y por lo otro. Que los abogados no hayan podido verlo en el mismo tiempo donde se están haciendo las protestas es la mayor demostración de que no quiere que ni una palabra que exprese Leopoldo López a través de sus abogados le llegue a Voluntad Popular, le llegue a la Mesa de Unidad y lo más importante, le llegue a todos los venezolanos y al mundo entero. Tú tienes un mes sin verlo. Ante ese mes, corrígeme, pudiste verlo, creo que fueron dos o tres veces y ante esas dos o tres veces tuviste otros 40, 50 días. 35 días. O sea, cuando tú haces la sumatoria, los abogados tienen 90 días que no lo ven y tú en los últimos 90 días, 70 no has podido verlo. Todo esto forma parte de una estrategia por parte de esta dictadura cruel, perversa, autoritaria, de tener y comunicado a Leopoldo con sus familiares, contigo, con la señora Antonieta, con sus hermanas, con sus hijos y con sus abogados para que ese mensaje de Leopoldo, esa Venezuela, esa mejor Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, no le llegue al partido, no le llegue a la Venezuela y no le llegue a los venezolanos. Pero están muy equivocados. Y les digo que están muy equivocados porque estoy seguro que Leopoldo se mantiene más fuerte que nunca en Ramo Verde a pesar de tener más de 40 meses y justamente presos. Más de tres años. Y además de eso, recordemos que quien inició, quien inició esta rebelión civil, quien inició toda esta revuelta de calle pacífica, no violenta, quien fue el que alertó a la comunidad internacional de que en Venezuela se había consolidado una dictadura de Nicolás Maduro, fue Leopoldo cuando planteó la salida en 2014, que fue un visionario y que hoy estamos viendo todas las consecuencias de eso que ya nosotros denunciamos hace tres años. Y fue Leopoldo con Antonio Ledesma, nuestro alcalde metropolitano y fue Leopoldo también con María Corina Machado que sigue luchando de manera valiente, es una de las mujeres más valientes en Venezuela que sigue, de pie, a pesar de todo lo que le hacen, fue Leopoldo también con estudiantes, en ese momento todos los estudiantes se unieron a este proyecto de la salida y esa salida ya viene, esa salida está cerca porque la salida del régimen debe pasar rápido en Venezuela para que no haya un desastre mayor y eso lo sabe hoy la comunidad internacional, eso lo sabe el mundo y lo sabemos cada uno de nosotros. No queremos violencia, no queremos un desastre social, lo que queremos es una solución pacífica, queremos una transición unitaria que ustedes la plantearon, que nos da tranquilidad, da tranquilidad a todos los venezolanos y queremos hacerlo bien y para eso estamos protestando, para lograr finalmente un desenlace pacífico y democrático. hay responsables de por qué tienen a Leopoldo aislado al igual que hay responsables de que tengan hoy a policías de Polichacado en huelga de hambre en el helicoide, al diputado Suárez en huelga de hambre en el helicoide, de que tengan hoy a presos políticos como Picón, como Roberto Picón, sin razón se lo llevaron preso y es un representante importantísimo de esta lucha desde la unidad. Los responsables en Bramu Verde es el dictador Nicolás Maduro y torturador Diosdado Cabello. El ministro de la defensa Vladimir Padrino López no nos vamos a cansar de hacer un llamado. Ministro, es su responsabilidad esa cárcel militar y además usted se hizo responsable de esa cárcel hace un mes y dijo que usted iba a ser responsable de la vida de Leopoldo López. La vida de Leopoldo López no quiere decir que esté vivo. La vida de Leopoldo López es que usted le garantice sus derechos humanos y que no lo torturen más. El otro responsable es el viceministro de los servicios Pedro Castro. Pedro Castro es tan responsable como el ministro de la defensa y el director de la cárcel. El capitán de Navío José Boston director de la cárcel de Ramo Verde José Boston Silva se llama ese director que nunca nos ha dado la cara a un cobarde. General Iván Hernández Dala jefe de la casa militar y jefe del DGCIN también tiene una gran responsabilidad y Tarek William Saab que no lo puedo decir defensor que estamos en 350 y lamentablemente la defensoría del pueblo hoy no se pone del lado del pueblo cuando se tiene que poner del lado del pueblo y tiene que rechazar contundentemente las muertes los heridos los ataques de todos lados no solamente de los linchamientos de la parte de ellos como Ernesto Villegas que se la pasa hablando de casos justos por supuesto pero porque no habla Ternalete es el defensor del dictador ¿por qué no habla de los demás? para lo que queda Tarek William Saab es el defensor del dictador porque no defiende ni a quienes están injustamente presos por razones políticas no defiende a millones de venezolanos que están comiendo menos de tres veces al día no defiende a quien hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte porque no consigue medicamentos no defiende a la madre que hoy se quedó sin hijo porque el AMPA se lo quitó lo que él está empeñado es a defender al dictador pero todo el mundo lo sabe la comunidad internacional lo sabe y acá nosotros nos vamos a tener precisamente en las calles para que eso cambie pronto 97 días de resistencia el reporte de agresiones a los medios de comunicación un saludo a todos los medios es muy importante el esfuerzo que han hecho a mi me impresiona cada vez que veo un periodista en la calle que ya aparece un periodista de guerra por la cantidad de protección que se tienen que poner para no perder la vida en una manifestación en una protesta pacífica 263 hechos de agresiones 407 víctimas entre periodistas camarógrafos y reporteros gráficos 183 casos que tienen como ultimarios a organismos de seguridad del estado 37 detenciones solo a medios de comunicación solo a periodistas un secuestro por parte de colectivos durante la protesta asalto y secuestro a 7 periodistas durante horas el día de ayer en la asamblea nacional a un grupo grande fueron más de 7 los periodistas un grupo grande ayer en la asamblea nacional secuestrados por mucho tiempo hoy 3 periodistas arbitrariamente detenidos y hoy queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo y la constancia y los aguerridos de Telecaribe y Vivo Play que hoy en esta transmisión nos acompañan si le agradecemos a Vivo Play Telecaribe que nos acompañan en esta transmisión y que además han estado en cada una de las manifestaciones sea cual sea la manifestación plantón trancón o marcha en estos 97 días así como también el resto de los periodistas y medios de comunicación en estas manifestaciones yo soy un convencido que ha habido tweets de periodistas que ha habido fotos de reporteros gráficos o que ha habido videos de cualquier corresponsal que no solamente han salvado muchas vidas sino además han ayudado a desenmascarar cada vez más rápido la dictadura de Nicolás Maduro sin esas fotos sin esas imágenes o sin ese contenido que han subido a las redes sociales hoy el mundo no estaría enterado de lo que sucede en Venezuela y eso es algo que también pues vamos a valorar por siempre gracias por su trabajo lo valoramos y muestren la verdad no muestren solamente la cara de las protestas muestren la verdad muestren la verdad del otro lado también porque rápidamente uno se da cuenta que vivimos en dictadura una dictadura asesina una dictadura represiva que se tiene que terminar por el bien de todos los venezolanos en 96 días de resistencia 97 hoy han asesinado a 91 personas uno por día prácticamente prácticamente uno por día esperemos que no pase más esperemos que nos sigan matando el llamado es que bajen las armas el llamado es que nos sigan matando a los venezolanos que ese venezolano puede ser tu hermano que ese venezolano puede ser tu primo que ese venezolano puede ser tu mamá puede ser tu papá que también está protestando porque tiene un descontento enorme de cómo está nuestro país vamos a hacer entonces hoy el balance del día denuncian en Caracas detención en San Bernardino del periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas ¿ustedes lo conocen? sí, es un líder de la Candelaria que siempre ha hecho vida en general en el municipio de Libertador pero más en la Candelaria de hecho Freddy y yo en las primeras reuniones políticas que yo recuerdo cuando hablamos de un presidente estudiantil fue con Carlos Julio Rojas que él estaba en la Universidad Central de Venezuela y precisamente por ese liderazgo que ha llevado a cabo una de las parroquias del municipio de Libertador hoy la dictadura lo encarcela y pasa a ser otro que está injustamente en una celda de este país por razones políticas represión brutal es el resumen que tenemos el día de hoy de una marcha que estaba arrancando de forma pacífica y fue reprimida brutalmente de forma desmedida 17 niños y 28 adultos afectados por bombas lacrimógenas en el centro comercial Zambil el día de hoy vimos las imágenes en Paseo de las Mercedes fue igual los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas dentro del centro comercial en Paseo de las Mercedes atacando a niños inocentes atacando a familias que no tienen nada que ver incluso ni con la protesta porque ni siquiera estaban en la calle protestando sino estaban dentro del centro comercial solo Salud Baruta atendió hoy 71 heridos 28 por perdigones 2 por metras o sea siguen disparando metras y 4 por objetos no determinados Luis Florido diputado de voluntad popular de nuestra asamblea nacional y presidente de la comisión de política exterior denunció que en Paseo golpearon a un joven hasta dejarlo inconsciente bueno no me extraña si golpean a los diputados y los dejan inconscientes y los siguen golpeando en el piso como lo vimos ayer imagínense lo que lo que queda para nosotros para la gente normal común que está en la calle a un niño hasta que quedara inconsciente Luis Florido cita así actúa Polilara intervenida por dictadura para operar represión con colectivos de la Guardia Nacional Bolivariana si porque parte del plan de Maduro es intervenir las policías que están bajo la administración de algún gobernador o alcalde de la mesa de la Unión Democrática entonces en estas semanas de resistencia el plan macabro de Maduro bueno fue por ejemplo en Miranda intervenir Polimiranda y ahora en Lara intervinieron Polilara y lamentablemente ponen la obliga a los funcionarios policiales a actuar de la mano con los paramilitares que son los colectivos ¿cuál es mi mensaje como alcalde a los policías? no acaten órdenes ilegales no se presten a actuar como actúan los delincuentes sean ustedes los garantes de la seguridad y no los cómplices de aquellos que dan órdenes para someter a una mayoría que quiere ser libre recuerden para que estudiaron recuerden el juramento siempre recuerdo el juramento la formación esa que hubo esa que algunos sabemos que la tienen claro son muchos que la tienen es el momento de sacar lo mejor de los venezolanos en todo sentido no saquen ese juramento saquen esa dignidad saquen ese honor y pónganse al lado del pueblo en Carabobo Valencia reportan represión en los nísperos el día de hoy tras cierre de vidas Poli Carabobo reprime manifestantes en el distribuidor El Trigal en Táchira en San Antonio del Táchira denuncian represión por parte de la Guardia Nacional a manifestantes nosotros leemos esto y reflexionamos a esta hora y nombramos cada estado para que entiendan que esta dictadura está desesperada y trata de reprimir en todos lados no va a poder porque es demasiada la gente que está protestando pero tenemos que denunciar y nombrar la responsabilidad en este caso Guardia Nacional Bolivariana somos una deshonra y hacemos la reflexión que hacemos siempre ¿qué opina el ejército de esto? ¿qué opina la aviación y la marina de este componente de la Fuerza Armada Nacional que está cometiendo clímenes de lesa humanidad que ya tiene a 91 muertos encima a miles de heridos a nivel nacional y que están registrados en videos y en fotografía? Sí y ahora que tú mencionas los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional ayer justamente que se conmemoraban los 206 años de la firma del acto Independencia que fue un acto además eminentemente civilista en 1811 yo di un mensaje ayer a la Fuerza Armada Nacional desde la Plaza de Oliva Velatillo y que aprovecho este espacio para reiterarlo la Fuerza Armada Nacional no está integrada solamente por la Guardia Nacional la Fuerza Armada Nacional tiene cuatro componentes la aviación la armada el ejército y la guardia la guardia ha manchado de sangre ese uniforme y yo dudo que hoy queden algunos guardias honestos pero no solamente ha manchado de sangre ese uniforme esa sangre ha certificado a los demás componentes y yo quisiera hablarle a los marinos de la Armada a los aviadores de la Fuerza Aérea y a los soldados del ejército de ustedes depende que no haya mayor derramamiento de sangre de ustedes depende frenar esta pesadilla que ha consumido Venezuela en su peor crisis de ustedes depende que se restituya el orden constitucional y de ustedes depende que nosotros podamos vivir en democracia nuevamente con todas nuestras libertades garantizadas recordemos lo que dice el artículo 328 de la constitución que es el más importante para ustedes la Fuerza Armada Nacional debe cumplir un rol institucional debe garantizar la seguridad y la defensa de los venezolanos y no puede favorecer a una parcialidad o a una persona en específico a usted soldado del ejército que estoy seguro que está viendo algunos de ustedes a usted marino de la Armada o a usted aviador de la Fuerza Aérea contribuya a reconstruir la democracia en Venezuela no permita que la Guardia Nacional siga manchando el honor de la Fuerza Armada sean ustedes los que recobren la credibilidad y la confianza de la Fuerza Armada Nacional en otros países cuando hablan de la Fuerza Armada genera aplausos genera orgullo genera amor lamentablemente una Guardia se está encargando de que la Fuerza Armada sea una vergüenza pero ustedes están a tiempo en la protección resguardo seguridad ustedes están a tiempo de recobrar esa confianza de recobrar esa credibilidad yo decía ayer Lina y perdona que extienda con esto el 3 de julio en Macaribo en el estado portuguesa un militar del batallón vuelo a Ancaras fue asesinado por unos delincuentes y fue asesinado para quitarle las armas yo le pregunto a los soldados ¿qué país quieren? el país donde los soldados donde los delincuentes derrotan a los soldados donde los soldados son los que derrotan a los delincuentes ¿qué país quieren? donde los pranes le ganan a las policías o las policías le ganan a los pranes ¿qué país quieren? el que prevalezca la violencia o la convivencia se imponga la violencia la Fuerza Armada tiene que ser una referencia los cuerpos policiales tienen que ser un ejemplo y nosotros merecemos vivir en un país seguro y un país donde la convivencia se imponga la violencia ¿qué país quieren? ¿un país en paz? un país con violencia todos queremos vivir en paz todos queremos tranquilidad en Venezuela y si ustedes no reaccionan y no se ponen del lado de la gente vamos a tener cada día más violencia cada día van a haber más secuestros, más robos más asesinatos porque depende de los venezolanos y de ustedes, ustedes son venezolanos es la unión cívico-militar de verdad pura, no un evento no hasta que plantean que es la unión cívico-militar para promover violencia para generar pánico, para asaltar el parlamento y para que la gente esté encerrada en sus casas no importa que sigan reprimiendo importa que nosotros sigamos resistiendo importa que nos organicemos cada día mejor, importa que cada día somos más y mejor organizados para prepararnos a una gran consulta, vamos a cumplir 100 días de protesta y la consulta es el día 16 y aquí al 16 seguiremos en la calle protestando en paz pero nos estamos organizando estamos trabajando muy de fondo de cómo va a desarrollarse ese gran día estamos hablando además hoy nos comunicamos con varios senadores diputados, parlamento europeo alto comisionado de derechos humanos para que sean observadores de lo que va a pasar aquí el día 16 el pueblo decide el 16 si y ya que estamos terminando y que menciones el 16 el 16 es uno de los episodios más importantes desde que empezó esta resistencia el pasado 1 de abril el 16 no solamente va a ser una consulta el 16 no solamente va a ser un plebiscito el 16 no busca demostrar lo que ya sabemos porque nosotros hoy sabemos que somos mayoría la comunidad internacional sabe que la mayoría de los venezolanos queremos ser libres y la dictadura sabe que somos mayoría y por eso no es la violencia el 16 es mucho más que demostrar que somos mayoría el 16 es un acto de desobediencia desobediencia civil eminentemente pacífico enmarcada en el artículo 350 ¿por qué? porque es inédito en nuestro país y me atrevería a decir que es inédito en cualquier otro país en su historia contemporánea donde millones de personas es decir millones de venezolanos vamos a organizar una elección en medio de una dictadura para desconocer a Nicolás Maduro y para desconocer al principal cómplice de esta dictadura que es el Consejo Nacional Electoral que nos ha secuestrado todo tipo de elección esa es la clave del domingo 16 es más que una consulta es más que un plebiscito es un acto de desobediencia para desconocer a Maduro para desconocer al CNE y que será el inicio de ese desenlace ¿cuál es ese desenlace? la salida pacífica democrática constitucional de Nicolás Maduro del Palacio Miraflores que podrá parir cuando tengamos esa salida una transición en paz que nos permita navegar hacia la democracia hacia la libertad y que tengamos todos nuestros presos políticos de vuelta David habla del artículo 350 yo les pido a todos los venezolanos que tengan un poquito de duda todavía en salir el 16 que busquen la constitución y lean en sus casas en voz alta yo lo he hecho aquí el artículo 350 que es simple dice que si el gobierno menoscaba los derechos humanos y no respeta la voluntad popular el pueblo tiene todo el derecho de aplicar el 350 que es de conocer a ese gobierno entonces estamos bajo la ley es una obligación moral es una obligación familiar en mi caso es una obligación bueno ética como muchos venezolanos en tu caso es una obligación porque estás dedicado a la política David eres uno de los líderes que seguimos cada uno tiene un caso cada uno tiene una razón y en otros casos es el hambre que no te deja dormir porque muchos venezolanos se acuesta con el estómago vacío hoy en Venezuela porque fracasó un sistema económico porque fracasó y destruyeron a Venezuela Nicolás Maduro destruyó a Venezuela y tenemos todo nuestro derecho primero de protestar porque tenemos el artículo 68 que nos apara y segundo el día 16 aplicar el 350 que ya estamos pero que además lo vamos a aplicar de una forma aplicada de una forma técnica y con esa consulta que demostraremos una vez más que son mayorías pero que eso al final es lo importante porque lo sabemos es desconocer a Maduro y desconocer el CNE y otra cosa importante el 16 ya vamos a sé que ya tenemos que terminar que yo estoy consciente que hay mucha gente que no ha podido marchar los 97 días sé que hay muchos que ni siquiera han podido hacerlo un solo día hay gente que a lo mejor tiene que comer literalmente y se acuesta a esta hora se están acotando muchas familias a esta hora muchas familias en Venezuela se acuestan a dormir pensando que van a hacer en la mañana sin haber cenado ahorita a lo mejor hay personas con problemas cardiovasculares de respiración asma con un impedimento para caminar que no han podido marchar algunos otros han quedado lesionados en las manifestaciones y no han vuelto a las calles todos ellos y muchos otros el 16 se van a poder expresar y lo más bonito del 16 es que además vamos a demostrar que no hay peronigón gas lacrimógeno metra arma de fuego ballena piquete soldado o policía que frene el anhelo el deseo y la obsesión de un país que quiere ser libre de millones de venezolanos que quieren ser libre estamos unidos estamos fuertes seguimos firmes Venezuela ánimo preparémonos organizémonos para el día 16 y seguimos en la calle hasta ese gran día gracias David fuerza y fe fuerza y fe fuerza y fe que Dios bendiga Venezuela Venezuela